Bueno, buenos días. Nosotros somos LASC, Cristiana Avellaneda, Carolina Lopera. Venimos a presentarles la solución de CrontoSign. Es una solución de autenticación fuerte, enfocada a autenticar usuarios de una manera fácil y transacciones adicionalmente. Es una solución de Vasco Data Security, empresa a la que representamos y antes era de Cronto como tal. Sirve desde el lado usuario, desde dispositivos móviles y también hay dispositivos propios. Ya les voy a explicar, pues van a ver de qué se trata. Y está basado en una comunicación segura. A la izquierda lo que vamos a ver es como una demostración de una simulación de un portal transaccional y a la derecha estamos duplicando un smartphone, que en este caso es un iPhone. Bueno, buenos días. Le vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hacer la asignación de un DigiPass a un dispositivo móvil y la segunda vamos a simular el ingreso a un sitio transaccional. Entonces vamos a ingresar a asignar el DigiPass. Entonces, esta aplicación es soportada para todos los dispositivos móviles que hay en el mercado. iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry. Lo que procedemos es a ingresar a la aplicación y vamos a activar el DigiPass. Ahí lo que pueden ver es un pictograma de colores. Es una versión más sofisticada de un código QR. Trabaja más rápido, es detectado más rápido por las cámaras y pues adicionalmente la información está encriptada. Bueno, lo que hicimos inicialmente fue leer el código QR o el código Kronto y lo que está haciendo es compartir la llave de inscripción entre la aplicación y el dispositivo móvil. Una vez hecho esto, el dispositivo móvil genera un código. Este código lo que hace es dar datos únicos de este dispositivo a la aplicación para identificar a este mismo. El siguiente paso, leemos otro código o código de Kronto donde se comparte la semilla que tiene todos los datos para hacer las validaciones OTP o todo lo que se requiera de seguridad. Y lo último que se genera es una OTP para validar que todo el proceso de activación del token haya sido exitoso. Si todo ha sido exitoso, ya nos dice que el DigiPass está activo y el DigiPass nos muestra las aplicaciones que ya deseamos. ¿Realizar? Aquí ya entramos a las... ya enlazamos la aplicación con el portal transaccional. Entonces ahora lo que vamos a proceder es a ingresar como tal a la aplicación de cualquier entidad financiera. Bueno, digamos que nosotros estamos fuera de la oficina y nos piden, no venga ingresa al sitio transaccional. Lo último que nosotros queremos es entrar a un café internet e ingresar datos sensibles a un computador que no es confiable. Entonces lo que procedemos, nos identificamos ante el sitio, colocamos un usuario normal y nos va a botar un pictograma, le decimos Scanner Login, e ingresamos a la aplicación. El dispositivo móvil genera la orden para ingresar al sitio transaccional sin yo haber ingresado algún dato sensible a la página web como tal. Si se fijan, ya estamos dentro del sitio transaccional. Entonces, en este punto vamos a realizar tres procesos o tres transacciones. La primera vamos a hacer una transacción, una firma de transacción. La segunda vamos a hacer una transacción pendiente a aprobar. Y la tercera, un retiro de cajero electrónico. Entonces lo primero, vamos a realizar una firma. Entonces, nos coloca el beneficiario, nosotros podemos agregar algún dato, un número de cuenta y un monto. Aquí como el pictograma está abajo, sería bueno, si quieres modificar ahí el monto, por favor. Como pueden ver, toda la información que se ingrese al generar una transacción va a cambiar el pictograma. Entonces, toda la información que está embebida dentro de una transacción queda, digamos, anclada a ese pictograma y solo puede ser leída por ese teléfono. Listo, vamos a proceder a firmar la transacción. Toda la información que está siendo ingresada en la página se ve en el dispositivo móvil para validar que todo lo que yo esté ingresando sea válido. Esto es basado en el principio de what you see is what you sign, como we see we see, y es que toda la información sea exacta. En esto, lo que estamos haciendo es evitar ataques de hombre en el medio y hombre en el browser. Listo, entonces, por ejemplo, ya hicimos la transacción, fue firmada exitosamente. Ahora vamos a hacer, a guardar una transacción pendiente de aprobar. Entonces, vamos, realizamos la transacción. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es... La solución aguanta hasta ocho campos, todo es parametrizable y cada campo puede tener hasta 16 caracteres. Esta parte de las transacciones pendientes de aprobar son muy útiles en el mundo corporativo, en donde alguien genera una transacción, pero el usuario final que la autoriza y la aprueba está en cualquier parte de la empresa, perdón, por fuera. Entonces, es muy útil que pueda tener este tipo de soluciones en el dispositivo. Entonces, por ejemplo, un usuario preparador prepara la transacción, llega, dice que va a hacer una transferencia a un número de cuenta determinado, y el usuario aprobador desde su dispositivo móvil ingresa transacciones pendientes, él le trae las transacciones que están pendientes a aprobar, ingresa una, verifica que los datos sean válidos y que correspondan, y si todo está bien, procede a darle OK, y desde el dispositivo móvil genera la aprobación. No tiene que ingresar a la página web como tal. Como ven, ya desapareció de la parte transaccional la operación pendiente. Por último, vamos a hacer un ejemplo de retiro de efectivo. Esta aplicación le vemos utilidad en muchísimos aspectos del sector financiero y otros sectores. En un cajero electrónico nos podríamos simplemente identificar con la cuenta del banco, con la información que se desee, y con el pictograma se hace la lectura directamente. Bueno, entonces, ingresamos al sitio, al cajero electrónico, nos identificamos obviamente con él. Este es más pequeño. Y él nos bota el pictograma. Nosotros lo leemos y lo que procedemos a hacer es ingresar el monto que yo quiero retirar. Entonces le digo 500. Entonces, desde el celular genera la orden al cajero y él me arroja el dinero. Yo no ingresé ningún dato sensible al cajero. No tuve contacto con él. Entonces, básicamente, estos son los tres ejemplos más prácticos que nosotros le vemos a la aplicación, pero esto tiene cualquier aplicación. Podemos usarlo para eliminar los sobreflex que lleguen en un correo electrónico y leer el pictograma desde la pantalla. Podemos también hacer certificados, los extractos bancarios. Podemos reemplazar temas de pólizas en el ambiente de seguros y, pues, en otros sectores como juegos, gaming y demás, pues, tiene múltiples utilidades. Adicionalmente, en las validaciones OTP se están guardando datos sensibles del celular. Por ejemplo, es un análisis de riesgo. Tiene un análisis de riesgo pequeño y embebido entre él. Entonces, por ejemplo, si el dispositivo está ruteado o han violentado su sistema operativo, si tiene la suficiente protección a nivel de aplicación y de dispositivo o si tiene la localización activada. En base a esos tres, la entidad financiera puede generar, no sé, algún comportamiento sobre el usuario para determinar qué puede hacer o qué no puede hacer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.